Esta explanada está totalmente desaprovechada, es para hacer ejercicio, pero no hay nada y no se utiliza. Otro espacio que no se utiliza y donde se podrían poner cosas para que sea mejor utilizado. Una pérgola, algo que lo cubra. Para hacer espectáculos, otra zona desaprovechada en la que no hay tampoco nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!